Y es cuando te cambia la vida completamente. Hubo personas que salieron muy afectadas ahí para costarle y asesinado. A Jorge Gil, le dieron un balazo, un pie, algo así, hasta escribió un libro. Creo que fue el acabo de su carrera. Gracias a Dios. Y este... y Mario Besares. ¿La relación con ellos cuál es? ¿Con Gil, Jorge Gil? Yo con Jorge Gil, la verdad, estoy muy sentida. ¿Por qué? Cuando nosotros estábamos atrás de una reja, él fue y amenazó a Mario. Le dijo, tú eres culpable, yo me voy a encargar de que no salgas de aquí. ¿Con qué bases? ¿Cómo es posible que haya puesto en un libro que yo fui a preguntarle que quién lo había matado? Le dije, ¿cómo? Yo fui a verte al hospital porque sabía que estabas mal. Fui con varios edecanes. ¿Por qué no publicaste eso? ¿Por qué no dijiste que nosotras? Porque teníamos... sentíamos mucha pena por ti lo que te había pasado. Dijiste que yo fui y te dije que qué habías visto. Me dolió mucho que Jorge inventara algo así para que él no estuviera en el mismo caso que nosotros. Porque estoy segura que todo lo inventó para eso. Y cuando fue a amenazar a Mario, me dolió mucho. Porque no puede ser amenazar a una persona que está atrás de una reja y que no se puede defender. Y que aparte sabía que el juez no estaba ahí. Y la verdad es que sí le afectó a Mario. Porque no podía creer que el propio Jorge Gil lo estaba amenazando y le estaba diciendo que era culpable. Cuando él ni siquiera sabía realmente lo que había pasado. Y de Mario me da mucho gusto que esté bien. Porque Mario y yo nos odiábamos en el programa. ¿Por? Porque siempre me estaba viboreando y siempre estaba... Yo tenía brackets y lo hacía así. Y entonces Paco siempre me decía, ¿lo odias? Y le dije, ¿no? Y un día hasta que dije, sí, sí, lo odio. Me cae muy mal. No nos llevamos. Pero cuando pasó lo que pasó, él siempre fue como un padre para mí. Oye. Vamos a regresar a la presencia estelar de Paola durante... Paola, yo es que te quiero decir, güera, porque todavía te he dicho güera, pero... Veo y estás de cabello negro. No te encuentras porque un cocinero de unos señores que son los hermanos Amezcua, son los narcotraficantes, entiendo, dijeron que tú estuviste involucrada en este asunto y eso te lleva a un arraigo en un hotel y después te lleva al reclusorio de Santa Marta. ¿Estoy en lo correcto? No, en Oriente. Ok, en Oriente. En Oriente. ¿De dónde conoces a los Amezcua o de dónde conoces al cocinero o cómo estuvo el asunto? Yo no los conocía, ni siquiera al Cholo. A ninguno conocía. A ninguno. Solo a Mario, a José Luis y a Jorge. Decían que en el expediente alguien declaró que tú habías sido vendedora de drogas, una droga datacha, para este mismo cártel de los hermanos Amezcua. Lo que decían es que iban camionetas y que yo distribuía la droga en mi propia casa. Y mi vida había una tacha a esa edad. O sea, el que lo dijo fueron mis vecinos, que yo en mi vida había visto. Nunca los vi a ellos. Y de hecho, cuando ellos dijeron eso, no me vieron a la cara. Y yo le dije al juez, que me vean a la cara. Cállate. Dije, no, que me vean a la cara. Dije, porque si hablas con la verdad, besa la cara. O sea, a mí me vas a decir, veme a la cara. Y nunca me vio. Y nunca se certificó realmente todo lo que estaba diciendo ese tipo. Que fueron creo que dos o tres vecinos. ¿Qué explicación le encuentras a eso? Que alguien los convenció, que alguien les pagó. Obviamente, todos los testigos que fueron ahí, todos fueron pagados. ¿Por quién? Hasta la misma procuraduría. ¿Por quién? Por la procuraduría. Hubo un caso. Para taparle el ojo al macho, para encontrar un culpable sin que hubiera culpable, un chivo expiatorio. Obviamente, fue un culpable. Para salir bien librados, ¿o qué? Fue un culpable muy fuerte y por lo mismo no se podía saber, seguramente, ¿no? Y tenían que inventar algo porque la sociedad en ese momento estaba exigiendo. ¿Quién mató a Paco Están? Y tuvo que hacer un circo para poder callar todo eso. ¿Y quién lo mató? No lo sé. Me han dicho, pero no lo sé. Ni quiero saberlo, ni quiero investigar. ¿Ni te interesa? No, no me interesa. Ya pasó, ya fue, ya no... El pasado ya no se puede borrar, ya lo viví. De repente te empezaste, la situación se empezó a complicar, a involucrar y más, y más, y más. Desde un arraigo domiciliario a la cárcel. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Casi dos años. Primero un día, luego una semana, luego un mes, luego tu cumpleaños. Qué fuerte, ¿no, Paola? Para mí yo creo que sí es lo más fuerte que he vivido. Y más ver a mi mamá. Ver a mi mamá cómo aguantaba, cómo no lloraba, cómo cada día la veía más débil, más flaquita. Y que ya no sabía ni cómo defender a su propia hija. Para mí era lo que más me pesó. Y mi hija tan chiquitita, que la fueran a molestar o que le fueran a decir. Porque aparte mi hija también lo ha vivido toda la vida.